La sociedad civil organizada, las juntas de vecinos, los comités de amas de casa, clubes, federaciones culturales y deportivas del país hemos decidido apoyar esta iniciativa porque hemos entendido que Leonel Fernández es un estadista comprometido con la clase social de la República Dominicana. El pueblo quiere a Leonel Fernández como presidente en el 2020. Leonel es un hombre con mucha visión y por ende sabe que las problemáticas del país están en las comunidades, en la sociedad misma y por eso es que da el paso de iniciar estas visitas a los 158 municipios para oír el pueblo. Gracias. 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 Gracias.